¿Se acuerdan que un boxeador le arrancó parte de la oreja a otro en un encuentro? Un encuentro reglamentado perfectamente. Sí, sí, pero estaba tan enojado que no le bastaron los puños. Yo creo que lo tenía muy cerca en cierto momento, y lo hizo inconscientemente, porque todo su cuerpo está en tensión. De manera que fue una respuesta, tal vez sin pensarlo. Sí, la víctima fue Evander Holyfield, que todavía tiene una muesca en su oreja. Hay otro caso de un futbolista que todavía está en los cuernos de la luna, porque es muy famoso, muy hábil, muy preciado para su equipo, y que también fue, pues, no sé en qué grado penalizado por morder a un contrincante. Suárez. Luis Suárez. Luis Suárez. Estuvo además en el destierro deportivo un año. No. Cuatro meses. Bueno. Bueno. Medio. De todas maneras. Y ahora resulta que dos jóvenes se pelearon en España, y uno le arrancó la mayor parte de la oreja al otro de una mordida, y fue y la tiró en la alcantarilla. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del jueves ayer en el centro de una ciudad cuando la víctima recibió un mordisco y perdió parte del pabellón auditivo. La policía de Málaga tiene abierta la investigación y está buscando a este hombre que arrancó parte de una oreja a otro turista estadounidense durante una pelea en el centro de Málaga la madrugada de ayer. Se ha precisado que a las cuatro de la madrugada de ayer se produjo una reyerta en una calle y se informó que una persona había recibido un mordisco y perdido parte del pabellón auditivo. La policía intervino y posteriormente hay una investigación que continúa abierta. Un testigo vio como el agresor tiraba el pedazo de oreja en una alcantarilla cercana. La emergencia fue de varias llamadas que alertaban de una reyerta en donde dos jóvenes, como fieras, resultaron heridos. Varias patrullas encontraron a cuatro turistas norteamericanos, uno de los cuales de veinticinco años sangraba abundantemente por el mordisco. Es una de las partes con mayor cantidad de irrigación que la naturaleza pone ahí para lugares muy fríos. Pasa lo mismo con la nariz, el rostro. Sí, en alguna ocasión por un accidente en la casa se le cortó la orejita a una niña. La sangre era de tal fuerza que con un pañal con el que le taparon la orejita salía la sangre todavía entre los dedos de quien la llevaba el doctor. Es eso, es muy alarmante, pero realmente no es de consecuencias graves. Y si hubieran podido recuperar el trozo, tal vez una reinserción hubiera funcionado. Sí, claro. Fíjate que dicen que cuando pasa una cosa así, que igual ponen esa parte del cuerpo en leche o en un líquido para que conserve ciertas características y pueda ser vuelto a poner insertado. De un diente recomiendan en un recipiente como un vaso con agua, pero perfectamente limpio. Porque puede hacerse también insertarse. El cartílago de la oreja no cicatriza fácilmente. Entonces, es difícil que se la... Si es el óvulo, es diferente. Pero el cartílago de la oreja superior, es muy difícil que cicatrice. No pegan y cuando le arrancan a uno, lo sabes que es que está uno en esa situación. Es difícil, se queda a veces abierta la oreja. Pero en el caso del diente, cuando están en esa situación y se les caiga, hay que volverla a poner. Lo limpia uno y se lo vuelve uno a poner. Y aquí tuvimos un secuestrador que quitaba las orejas. El mocha orejas y era lo que mandaba como prueba de vida de que tenía la víctima en sus manos. Así se le quedó el mocha orejas en la vida criminal de los anales en este país. Sigue en la cárcel. Y lo que sorprendió fue que no tenía llenadero porque guardaba el dinero en tal forma que estaba carcomido ya por la humedad y los hongos. Ese infame secuestró al hijo de un poderoso comerciante en el Bajío que tuvo su origen en Celaya precisamente. Y después de pedir el rescate, le exigieron prueba de vida y ya lo había sepultado. Y lo sacaron del sepulcro, lo maquillaron, lo bañaron, como cuando a un cadáver se hace así para darle cristiana sepultura. Y lo exhibieron, ¿tú crees? Fotografiaron con un periódico. Y parece que se dejó capturar sin ninguna resistencia y desde entonces está preso. Hay una explicación trascendida. Este empresario lo ubicó, lo localizó y lo iba a detener de alguna manera, pero las autoridades le dijeron, no, espérate ahí. Muerto no nos sirve, vivo sí. Pues ahí está. Entonces con la amenaza de que los otros lo estaban cazando y ya estaban sobres, dijo, mejor me entrego.